Hola, buenas, soy Teresa de Bebitata. Hoy os quiero mostrar cómo ponernos la mochila Marsurri. Es una mochila muy ligera, que puede usarse desde el nacimiento. El tema de cierres va con el cross, ¿veis? Para que lo podáis ver. Se ajusta muy bien, no se suelta fácilmente y nada, tiene un ajuste muy bueno. Pero bueno, sería así, con las tiras, y pondríamos en la cintura, ajustaríamos, nos queda centrada la mochila. Esta mochila también incluye una tira reductora, que es para estrechar la base al ancho de las piernas de nuestro bebé. Por eso lo podemos usar desde el nacimiento, porque regulamos el ancho de las piernas. Tiene también un velcro para engancharlo. Siempre recomiendo que la tira de velcro vaya por fuera, por si necesitamos ajustar, teniendo al bebé encima, porque si lo tenemos puesto y el velcro quedado por dentro no nos será cómodo. Entonces, bueno, ponemos la tira, le abrochamos el velcro fuera, y ahora cogemos a nuestro bebé. Cogemos al bebé, y bueno, colocamos la posición ranita, el culete que toque aquí, la tela, la vamos subiendo, subimos, las tiras las echamos para atrás, así, y ahora tengo que cruzarlas, de este, me traigo para acá, y pongo en el velcro. Un velcro tiene, una tira tiene que quedar más por arriba y otra más para abajo. Ahora me traigo esta tira, y la pongo por aquí. Ahora, la primera puesta queda igual que por la otra. La suelto, y tengo que notar cómo por aquí estoy reajustando bien. Entonces, aquí, y ahora la segunda, que ajustamos bien. De esta forma nos ajustamos la mochila nosotros, pero también sujetamos y regulamos la espalda del bebé, para que su espalda quede sujeta. Si la dejas más flojo, su espalda se puede ir torciendo. A parte, nosotros notaremos igual cómo nos cuelga. Entonces, bueno, comprobamos que las piernas estén correctamente, para que haga la posición ranita, que su espalda esté sujeta. Con un bebé pequeñito, igual su cabeza prácticamente nos asoma. Pero ya cuando va creciendo, si se duerme, tenemos esta opción de poder sujetar la cabeza. Vamos a sujetar un lado, el otro, en todo caso los dos. Siempre comprobando que el bebé respire bien. Entonces, es muy fácil de poner y quitar, como habéis visto. Esta mochila, hay varias tallas, según el porteador, o sea, según nosotros el que porteamos. Hay la talla de la SM, la L y la XL. Entonces, es un poco dependiendo de nuestra talla, nuestra corpulencia. Es elegir la más adecuada. Se puede usar el nacimiento hasta los 15 kilos. Sobre todo es el tema de las piernecitas, hasta que veamos que le llegan las piernas. Si sus piernas después ya crecen y quedan muy afuera, entonces ya no había la posición ranita, es el momento de cambiar la otra puerta de ahí. Pero resulta muy ligero, muy fácil de poner. Entonces, es una opción que suele gustar bastante a mamás o papás, que a lo mejor el furar lo ven muy complicado. Pues, la mochila marsupi se pone así de fácil. ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias!